Hicieron un comunicado conjunto a Estados Unidos y los tres países de la Unión Europea en el que dicen que harán todo lo posible para evitar que Irán se haga con el arma nuclear. Y toma nota, dicen, de las provocaciones de la República Islámica. Ellos se refieren al enriquecimiento de uranio de alta calidad que ha hecho Irán. También al hecho de que se haya alejado de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Del hecho de que en junio justamente haya suspendido los acercamientos que tenía con las potencias occidentales en vista de las elecciones en ese país que finalmente ganó un presidente ultraconservador. Y dicen también las potencias occidentales que Irán no tiene ningún uso pacífico para el que necesite una cantidad de energía de esa calidad. Por lo mismo dicen ellos, es urgente que tanto Estados Unidos, recordemos que Donald Trump sacó al país del acuerdo del año 2015, que Estados Unidos y la República Islámica vuelvan a la mesa de negociaciones lo antes posible. Así se levantarán las sanciones, dicen las potencias. Y en esto cuentan con la colaboración de Rusia y de China, que son aliados, recordemos, de Irán. Bueno, Erika, ¿y el impuesto mínimo global ya está listo sobre el papel? Ya está listo sobre el papel. Es una de las buenas noticias de este G20 que ya podemos dar por aprobada. Ya se había aprobado un impuesto parecido, recordemos, en octubre a comienzos de este mes en el seno de la OCDE. Se trata de un impuesto de un 15% a las multinacionales para que, en fin, paguen sus impuestos en los países donde tienen sus actividades. Recordemos que hace 40 años se estableció esta idea de que los países proponían a las empresas multinacionales impuestos muy, muy bajos para atraerlos y así, obviamente, tener impuestos en sus países y crear empleos. Sin embargo, en vista de la crisis derivada de la crisis sanitaria, la crisis económica, los países se han visto sin dinero, en déficit, y necesitan recursos. ¿Y de dónde van a venir esos dineros? Justamente de esas multinacionales, como las GAFA, por ejemplo. Entonces, ahora van a tener que pagar esos impuestos en los países donde tienen las actividades. Es una manera, obviamente, de redistribuir los ingresos mundiales. Es una de las buenas noticias ya aprobadas. Otra que está casi, casi segura es la, con respecto también a la crisis sanitaria, que era el tema justamente de hoy, es la vacunación a mediados del próximo año de un 70% de la población mundial. Los países desarrollados del G20, la población está casi en más de un 60% vacunada. No es el caso en los países pobres, donde apenas un 4,5% de la población tiene una dosis de las vacunas. Es una también de las medidas que está casi segura, segura, aprobada. Y la otra es que Estados Unidos está empujando para crear un fondo en el Banco Mundial para financiar las vacunas, justamente, y que el mundo se encuentre más preparado para hacer frente a una pandemia como la del COVID-19.